El Real Madrid de baloncesto juega esta tarde aquí en el El Canada Center de Toronto el segundo partido de su gira norteamericana. El acontecimiento no ha pasado desapercibido para la colonia española en la ciudad que esta mañana se ha acercado al hotel de concentración de los jugadores para departir con ellos. Pablo Lasso, muy optimista, ha asegurado que les dedicará la victoria esta tarde. Los españoles aspiran a hacerse oír en el partido de esta tarde. Españoles va a haber unos 150 aproximadamente. ¿En vuestro grupo? Sí, de nuestro grupo, miembros de nuestro grupo. Y la verdad que tenemos pensado venir todos con camisetas de España y del Real Madrid y tenemos un par de bombos que estamos esperando que nos dejen entrar para poder animar a la europea, a la española. El partido coincide con la fiesta canadiense de Acción de Gracias lo que ha permitido que bastantes aficionados se hayan acercado esta mañana al hotel de concentración de los jugadores. Pese a la derrota del sábado en Memphis, el ambiente entre los aficionados es de bastante optimismo y esperan poder ver una victoria del Real Madrid esta noche. Rude Fernández dijo ayer que nunca había perdido en esta cancha, o sea que todo indica que el Madrid va a ganarle. Un optimismo al que se une también el del entrenador madridista Pablo Lasso. Les dedicaremos la victoria. Pero sea cual sea el resultado de esta tarde, el partido será una fiesta para una comunidad española en Toronto que en lo que se refiere al baloncesto tiene el corazón un poco dividido. Con la gorra de los Raptors y la bufanda del Real Madrid, ¿corazón partido hoy o...? Hombre, no. Lo tengo dividido, pero bueno, lo he quedado a los dos por igual. Al final, los pronósticos tanto de los aficionados como de Pablo Lasso resultaron ser demasiado optimistas y el Real Madrid acabó perdiendo por 7 puntos. Sin embargo, el partido fue toda una experiencia para los aficionados españoles y acudieron al Air Canada Centre, que en muchos casos vivieron su primera experiencia en NBA. ¡Suscríbete al canal! También fue un día de homenaje para José Manuel Calderón, que recibió el aplauso y el reconocimiento de los espectadores españoles que asistieron al pabellón. ¡Amen! 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 ¡Gracias!